Pues nada, aquí estamos otra vez. Llevo varios días leyendo y parece que Apple haya reinventado la realidad virtual, mixta y espacial, o como quieran llamarla. Y algo obvio es que su visor de 4.000 euros es un paso adelante en la tecnología, pero no veo que haya inventado nada que no existiera. Y por lo que se ve, ahora mismo tampoco tiene intención de traer la tecnología a todo el mundo. Como digo, por lo menos ahora. Aunque viniendo de Apple creo que siempre va a buscar más la exclusividad que el hecho de llevar cierta tecnología al mundo entero o a todos los bolsillos. La mayoría de los que ya usamos visores VR los solemos usar o por lo menos en mi caso para puro entretenimiento, juegos, películas, ejercicio. Aquí Apple sí que quiere darle un pequeño giro y ya ha querido meterse en el visor como uso cotidiano por la casa. Haciendo que sea como una cosa que tengamos puesta siempre. Y creo que, teniendo en cuenta el peso del visor, no estamos ahora mismo en ese punto. Es verdad que esta aproximación es una declaración total de intenciones y además todo lo que saque Apple de igual manera va a ser criticado y también alabado. También reconozco que el hecho de que Apple aparezca en este mercado, el de la realidad virtual o realidad mixta, debería hacer más bien que mal a la industria. De hecho, está visto que lleva varios días hablándose sin parar del tema y además va a vender todo el stock que lancen. Lo que sobre todo estoy notando estos días es el desconocimiento general de lo que ya existía. Esto que os estoy hablando antes lo he guionizado a través de unas Metacuest 3 y lo he escrito desde el propio Word de una forma totalmente funcional. Tenía cinco monitores abiertos, en uno tenía el correo, en otro tenía Twitter, en otro tenía Telegram y mientras estaba escuchando música de YouTube. Y el sistema es más que funcional, sin siquiera usar un ordenador. Está claro que esto no llega a la suela de los zapatos de Apple en cuanto a funcionamiento y fluidez en este ámbito ofimático. Principalmente porque la potencia que tiene el visor de Apple es muy muy superior. Aún así, lo que se consigue con Quest, un aparato de 500 euros, me parece mucho más revolucionario o sorprendente que lo que nos trae Apple, ya que con un cacharro de tanto dinero se me queda hasta corto lo que me ofrece. Es que me da la sensación que para el dinero que vale querría ver algo más, algo que me llamase la atención y le veo muchas carencias aún. Este lanzamiento ha llegado a los oídos de todo el mundo. Gente ajena totalmente al mundo de la VR, AR y sus avances. Ayer, sin ir más lejos, varios compañeros me comentaron, dado que saben mis peripecias por YouTube y que ando con la realidad virtual y tal. Que por cierto, obviamente ellos no tienen ni idea de lo que es el mercado de la realidad virtual. Más allá de lo poco que les haya podido decir yo o alguna cosa que hayan visto por ahí. Pero muchos ni siquiera se han llegado a poner un visor. Y como decía, me comentaron, qué pasada, ¿no? El nuevo visor, que la gente está yendo por la calle, que no sé qué, que se pueden hacer un montón de cosas con él, que si le puedes cambiar la cara a tu novio, que si puedes aspirar el suelo con la aspiradora y recopilar monedas. Y para empezar, una de esas cosas es fake y la otra se hace con MetaQuest 3. Pero claro, llega Apple y la gente como que pierde la cabeza. En las redes se crean tweets virales, desinformando, como Ceciarmi y compañía. Los telediarios, obviamente, no se van a quedar cortos, ni atrás, y te lo venden como si esto no hubiese existido antes de la llegada de Apple. Obviamente, yo estoy en el barco de que esta tecnología la conozca todo el mundo. Me parece perfecto que, aunque sea de esta forma, llegue a los oídos de todo el mundo y sepan lo que un visor puede hacer. Aunque entiendo también el rechazo que crea, tanto por la gente que no conoce la tecnología y ve a la gente con cacharros en la cara haciéndole idiota, como a los que usamos los visores a diario. Y creamos como una especie de recelo a Apple, porque antes de Apple no se ha dado validez ninguna a esta tecnología. Hasta que han aparecido ellos con un visor para ricos, que ha convertido internet en una carrera de locos por ver quién es capaz de hacerse viral. Uno conduciendo, el otro en un partido de baloncesto. Unos cuantos cenando y bebiendo vino mientras todos tienen las gafas puestas. En fin, que también hay que decir que imágenes similares también las había con Quest 3, pero claro, para bien o para mal, llega Apple y de repente lo cambia todo. Ya que si una empresa es capaz de venderte un visor de 4.000 euros, al público general son ellos. Y lo está demostrando, de hecho. Por lo tanto, a futuro, espero y creo que esto nos va a beneficiar a todo el mundo. A pesar de que este visor está más enfocado al uso cotidiano, al trabajo y la multimedia, no creo que los videojuegos en ningún caso vayan a desaparecer o a pasar a un segundo plano. Los videojuegos en realidad virtual, me refiero. Creo que van a ser y van a seguir siendo una de las cosas más importantes de esta tecnología. Eso y el porno. Que encima, por lo visto, en Vision Pro está totalmente vetado. Aunque ya inventarán algo. Así no hay quien trabaje. Claro, es que ¿cómo te vas a poner a pensar en trabajar con las gafas si te permiten usar la tecnología para hacer guerrería? Ahora mismo, la verdad es que las Vision Pro me recuerdan muchísimo a cuando mi padre me compró el primer ordenador y no tenía ni internet. Me tiraba al día enredando en la en carta, en el Buscaminas y en el Paint. Así es como veo yo ahora mismo a esos usuarios que cogen unas gafas de 4000€ y se ponen ventanas flotando de YouTube. En el otro, un reproductor de música. Se ponen unas alarmas y se ponen un bloc de notas. Para mí, esto aún deja mucho que desear. Ya que, como digo, para mi uso y punto de vista, esto no tiene ninguna utilidad real. Que sí, que se verá muy bien. Pero es que un aparato que vale 500€ hace más funciones que este. Dime, ¿qué me puede aportar a mi vida diaria Apple Vision Pro? A ver, YouTube, Disney+, pero ¿para qué más? Para trabajar. Lo siento tío, yo soy un currito que trabaja en una puta fábrica. No me tienen permitido trabajar en el ámbito espacial. Se supone que tienes un visor con una potencia de un Mac y luego encima lo usan para conectarlo a otro Mac de otros 2000€ y ver el Mac en una pantalla grande. No sé, me faltan piezas, me faltan piezas y hay cosas para mí que carecen de sentido. La oclusión es algo que yo esperaba también que fuese algo revolucionario. Y es que yo esperaba, además de ver tus brazos, lo cual también falla a veces, ver también oclusión con los objetos que tienes en tu entorno. Dependiendo de dónde pusieses la ventana, por ejemplo, si tienes una planta, que la planta se viese si ponías la pantalla detrás. Y he visto que Apple no hace magia y aún estamos lejos de llegar a eso. Además, el hecho de que las gafas no tengan controladores físicos es un lastre siempre y cuando la creamos para cosas más complejas, como puede ser jugar a otro tipo de juegos o incluso aplicaciones de dibujo. Así que ya veremos por dónde sale el sol con este tema. Está claro que esto es un primer paso de lo que veremos en un futuro cercano y que ahora mismo yo no soy el público objetivo de este aparato que acaba de salir. Aún así me gustaría probarlo en el futuro y tener al menos una opinión fundada mínimo del apartado visual y tecnológico de este aparato, aunque en el uso práctico no creo que cambie de opinión. Así que nada, hasta aquí estas pequeñas reflexiones que tenía por la cabeza y no sabía muy bien tampoco cómo colocarlas. Y no sé si al final he dicho algo mínimamente coherente o ha sido una maraña de pensamientos sin sentido, ya que todo esto lo he ido escribiendo un poco al vuelo y lo he soltado en forma de vídeo. Dicho esto, nos vemos por los mundos virtuales o espaciales y nada, suscríbete si te mola el contenido y nos vemos. Bye bye.